¡Hola a todos y todas! ¿Qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Les quiero compartir este videíto de primavera Todo lo que ha llegado de primavera a moda telas Miren chicas, hay un montón de arbustos, de plantitas, súper súper padres Miren, por ejemplo, este, este está bien bonito Nada más lo ponemos en un florerito y listo chicas Ahora que necesitamos cambiar la decoración Para las que anden buscando flores para sus casitas Vean estas rosas chicas, están bien padres ¡Qué bonitas que están! Miren, estos arbustos estaban entre $39 y $50, $60 pesos Tenían diferentes precios, pero miren, este fue uno de mis favoritos Es un helecho, creo que así se llama esta planta Esta plantita está súper padre chicas, la pones en cualquier macetita Bonita y miren, da la impresión de que es de verdad Esas también están bien lindas, como estos les comento Había bastante de diferentes colores las florecitas Esta me gustó porque tiene como tres tipos de hojita Miren, ahí, chéquenla Súper linda Y vean esta, este es otro tipo de planta De arbusto A mí me encantan los arbustos chicas, me encanta todo lo que es verde Y miren, esta también se me hace Me quise acercar para ver cómo se llamaba, pero no alcancé a ver Esta estaba, la que no sé cómo se llama Estaba en $130 y algo Y el helecho estaba cerca de $60, $70 pesos Más aproximadamente chicas Ya no recuerdo los precios Me acuerdo porque se los pregunté a la chava La que vieron ahí Le pregunté y me dijo Pero se me olvidó Vean, aquí hay florecitas azules Son arbustos también Con pequeñitas flores Para las que necesiten ese color Este es un color más fuerte Y vean, estas rojitas también Se me hacen bien lindas Para esos floreritos que compramos en Prichos, chicas Súper lindos Y vean esta Este tipo como campanitas La verdad trajieron una gran variedad De arbustos, de flores Súper, súper padres Miren esta moradita Qué bonita Ya están poniendo primavera en su casa, chicas O no ponen primavera O solamente las estaciones más importantes Como la Navidad y todo eso Vean estas Esta fue una de mis favoritas Porque tiene un color amarillito Súper, súper bajito Y miren qué bonito Se me hace súper lindo Y también este Miren este blanco, chicas Qué bello es este blanco Muy bonito, chicas Este fue otro de mis favoritos Miren, vean qué bonita la flor Son como campanitas Tipo campanitas Y miren Cómo ven este Este parece manzanilla Obviamente no es por el tipo de hoja Pero vean Están bien bonitas Las florecitas Blancas Con su centro amarillo Y vean Estas también se pueden poner Este En estos floreritos Que traemos De prichos También hay la misma florecita Pero en color Rosa Con amarillito Está súper lindo, chicas Miren las hojitas Bien hechecitas Me gustan los arbustos de aquí Porque están bien hechecitos Y miren Había una gran variedad De estas flores Miren por acá Súper padre, chicas De verdad que llegaron Bastantes Bastantes florecitas Y miren También en la parte de arriba No sé cómo se llamaba Ese tipo de flor Pero están muy padres También Vean estas Estas parecen rosales De esos rosales Chiquitos Y miren Ahí más Ahí ven el precio 39 pesos Algunas variaban En su precio Me comentaba la chava Pero vean Qué hermoso color, chicas Muy bonito Vean esas rojas Muy, muy padres Me encantó Esta roja, chicas Se ve súper bien Muy bonito Miren qué hermoso Ay, perdón Mi dedo, chicas Vean qué lindas Se ven de lejos, chicas Vean esas rosas blancas Súper, súper padres Y miren Por ahí está El precio El precio De cada uno De ellos Y vean Esta es otra Es otro tipo Es otro Como combinado Son unas rosales Combinados Esta se me hace linda Como para un Ramo de flores Perdón Para un ramo De una novia O igual Hasta para sus damas Nada más Con un poquito Más de arbusto En lo que es alrededor Y siento que se arma Un bonito ramo Para las damas De las novias Y miren Ese color amarillo Está bien lindo Muy, muy padre Es como amarillo Como Sí, un amarillo bonito Un mostaza Está muy lindo Y miren, chicas Encontré Esta súper oferta En modatelas Vean A seis pesos Estos vasitos De agua Vean Los puedes personalizar Mandar personalizar Para un cumpleaños Una fiesta No lo sé Pero se me hicieron A muy, muy buen precio Chicas Ni siquiera En prichos Llegamos A encontrarlos Así de Baratos Y la verdad Se me hace Que es una Muy buena oportunidad Miren Hasta para revender Los chicas Para revender Estos vasitos Para darles El aguinaldito Y esas cosas A los niños Y miren Por este lado De acá Las letras A once pesitos Ya llegaron Las alas De mariposa Diferentes Colores Colores Muchos Diferentes Miren Que bonitas Están Chicas Es una pena Que no se ha podido Salir a hacer Este tipo De eventos Los niños Los han de extrañar Bastante Y ahí está Y ahí está el precio Pero chicas Un consejo Pónganles O vístanlas El día de la primavera En casa No pasa nada En casa No creo que pase algo Así que Vístanlos Para que ellos No pierdan Esa Esas fechas Importantes Miren Estas son unas Lilies Creo que son Lilies Así se les llama En las Lilies Me gusta el color Blanco Chicas También había Clavel Y todas estas flores Miren Claveles Y esas de allá Arriba Miren Ay perdón Chicas Aquí está el Clavel En 39 pesos Y Clavel Había morado Naranja Y creo que rojo Pero miren Mis favoritas Son las Lilies Y ojalá hubiera Habido blancas Pero no había Blancas Chicas Bueno Vamos a pasar Por este lado Y había estas Curiosidades Es como de lata Este Este Pimentero Salero Para el quesito Parmesano Pero si Siento que está Un poquito El precio Elevado Pero miren Está bien bonito Este color También está bien padre Y tiene ahí Al chef Está muy padre Chicas Está muy bonito Y vean Les quiero mostrar Estos Me encantan A mi Estos chicas Estos Herméticos Estos tubitos Les puedes Poner Esencia Y mandarlos Personalizar Para regalarlos El día De tu boda Perdón El día De tu despedida De soltera Con la fragancia Favorita De la Futura novia No sé Se me hacen Muy bonitos Y entre otras cosas Llegaron estas Novedades Miren Chequen Son como Jaulitas No sé Que son Chicas La verdad Son No tengo idea De que son Pero Pero si Me imagino Ponen Poniéndoles Adentro Viruta De esta Que tiene aroma Y ponerlo En el centro De alguna Mesita O en algún Si En algún Centro De mesa Para que Este Expidiendo El aroma De la Viruta Con aroma O para Unos detallitos De boda Miren Estos Están Súper Bonitos Están Súper Bien Chicas Estos Súper Bien Para que Los utilizarían Ustedes Miren Hay de Varios Tamaños Este Pequeño Está Bien Lindo También Está Muy Curioso Que Bonito Igual También Para dar Algún Regalito Chicas No Importa Que se Vea El Regalo O Adentro Le puedes Poner Papel China Y Envolverlo Con El Envolver Con El Papel China El Regalo Y Ya No Se Ve Pero Están Muy Bonitos Miren También Hay en Forma De Corazón Estos Son Del Tamaño Casi De Mi Mano Y Miren La Verdad Que Están Bien Padres Y Encontré Esta Canastita De Color Dorado Se Me Hizo Súper Súper Linda Igual Para Un Tocador Puedes Servir Para Una Mesita De Maquillaje Y Ahí Puedes Poner Tus Esponjas Porque Miren Se Pueden Orear Les Entra El Aire Estaría Padre Para Una Para Poner Las Esponjas De Maquillaje Para Para Secarlas Súper Bonitas Y Miren También Estaban Estas Lamparitas De Unicornio No Estaban Tan Grandes Chicas Estaban Medianitas Están Bonitas Para La Habitación De Las Niñas Pero Si Tenían Un Tamaño Muy Pequeño No Estaban Tan Grandes Miren Casi Median El Tamaño De Mi Mano Ahí Si Como Pueden Ver Y Usa Pilas Solo Que Esta Si Estaba Bien Selladita Y Pues No Pude Probarla Otra Cositas Que Encontré Fueron Estas Miren Que Bonitas Que Son Que Son Estas Chicas Se Me Fue El Nombre Se Me Fue El Nombre Pero Se Me Hacen Muy Bonitas Miren Son Como De Herrería Más O Menos Y Vean Encontré Estos Que También Están En Color Rosita Y Diferentes Medidas Miren Diferentes Tamaños Más O Menos Puse Mi Mano Para Que Vieras La Referencia Están Súper Lindos Chicas Miren Aquí También Los Encontré Por Paquete Este Set Y Ahorita Les Muestro El Precio Pero Miren Están Súper Bien Así Vienen Diferentes Jaulitas De Diferentes Tamaños Ya En Una Bolsita Y Su Precio Es De Ciento Ciento Treinta Y Nueve Creo Chicas Por Todas Esas Por Todas Esas Jaulitas A Ver Vamos A Ver No Cuesta Ciento Sesenta Y Tres Chicas Miren Ya Ya le encontré El Precio Y Miren Esta Está En 55 Creo Que Por Ahí Se Alcanza A ver Este Adentro El Papelito Por Individual Cuesta 55 Y Y Miren Esta 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 se Me hace Súper Linda También Igual Te Digo Si Quiero Regalar Algo Y Ponerlo Ahí Lo En En Papel China O En Papel Metálico Para Que No Se Vea Y También Hay En Dorado Miren Chicas Que Bonito Que Son Estos Son Como De Metal Están Súper Lindos Miren Y Miren Chicas Estos Set Son De Lata Se Ven Muy Vintage Vean Que Bonitos Que Son Son Diferentes Tamaños Y Miren El Precio Por Individual Está En 80 De Este Tamaño Está Muy Bonita La Combinación Y Miren El Set Completo Cuesta 310 O Sea Que Si Conviene Comprarlo El Set Completo Que Por Individual Y Miren Chicas Estas Canastitas Que Bonitas Son Ahí Vean Su Precio Había Blancas Y Me Gustaron Bastante Este Color Lila Se Ve Muy Bonito Pero El Blanco Ya Saben Es Uno De Mis Favoritos Vean Que Bonitas Se Ven Blanca Chicas Como Para Ponerla En Una Fiesta En Una Boda O En Una Presentación De Niños Y Ponerles Frutas Bien Lavaditas Obviamente Y Pues Bueno Chicas Y Chicos Hemos Llegado Al Final De Este Video Pero No Te Pierdas La Segunda Parte Porque Hay Cosas Muy Interesantes Nos Vemos Ya Sabes Si Te Gusto Comparte Suscríbete Dale Like Y Nos Vemos En Los Comentarios Vea Mi Tik Tok Allá Hay Mucho Más